¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando yo ya me haya ido, cuando ya no esté contigo Y al salir por esa puerta, deja entrar la soledad ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué será cuando te quedes entre esas cuatro paredes Y me busques a tu lado, y a tu lado ya no esté? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando no escuches mis risas, cuando extrañes mis caricias Y la ausencia hacia el reproche, que no te dejé vivir ¿Qué vas a hacer sin mí? En esa tarde gris Llorarás amargo llanto, sin saber que mientras tanto Yo también lloro por ti Música ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando no escuches mis risas, cuando extrañes mis caricias Y la ausencia hacia el reproche, que no te dejé vivir ¿Qué vas a hacer sin mí? Música En esa tarde gris Llorarás amargo llanto, sin saber que mientras tanto Yo también lloro por ti ¿Qué vas a hacer sin mí? Música 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 Música